Donde hubo fuego, cenizas quedan, donde hubo talento, se marca la calidad, llevando su voz, demostrando su arte, y dejando recuerdos, y aquí está, Florencio Flores, para que lo sepas. ¿Cuántos lo van a zapatear? Este ritmo, ¿Quién te gusta? ¿Quién te encanta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te encanta? Una vueltecita, eso, una vueltecita, eso, una vueltecita, eso, ¿Qué, qué, qué? ¡Eso! Las ilusiones de mi alma, de mi alma, son como las flores de un día, de un día, Las ilusiones de mi alma, de mi alma, son como las flores de un día, de un día, Al amanecer hermosa, muy hermosa, al atardecer sus hojas se marchitarán, A la amanecer hermosa, muy hermosa, al atardecer sus hojas se marchitarán, Ponte a bailar, ponte a gozar, ponte a bailar, ponte a gozar Ahora, cinturita, caderita, cinturita, 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 caderita Qué bonito, bonito Para los enamorados, así como yo Y lloran, que sufren, pero aprenden eso Ahora, vuélvase, vuélvase ya, vuélvase, vuélvase ya, vuélvase, vuélvase ya ¿Y qué dices? Ahora Dices que sabes amarme, quererme Pero no sabes decirme, yo te amo Tú dices que sabes amarme, quererme Pero no sabes decirme, yo te amo Yo creo que todo es mentira, tus promesas Las cosas que vas hablando es mentira Yo creo que todo es mentira, tus promesas Las cosas que vas hablando es mentira Como baila la gente más alegre Las herodecitas, bien felicita Ahora ¡Salud, salud! Sascúdelo, mami, sascúdelo Sascúdelo, mami, sascúdelo Sascúdelo, mami, sascúdelo Una vuertecita, qué rico Ahora Las ilusiones de mi alma, de mi alma Son como las flores de un día, de un día Las ilusiones de mi alma, de mi alma Son como las flores de un día, de un día Al amanecer hermosa, muy hermosa Al atardecer sus hojas, se marchitará A la amanecer hermosa, muy hermosa Al atardecer sus hojas, se marchitará ¡Ahora! ¡Esa alegría con chamaca! ¡Buenenlo, cósenlo, buenenlo, cósenlo! ¡Siéntalo, el poder de abismo, de pasión! ¡Puncha, chiesta! ¡Ele, Florencio, Florencio! ¡Floé! ¡Que te vas a equivocar, pecho linda! ¡Ahora! ¡Zapateo, zapateo, 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 zapateo! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Jueve la cintura, mamacita! ¡Jueve la cadera, mamacita! ¡Porque llegó siempre en tu corazón! ¡El encantador de las quinceañeras! ¡Florencio Flores! ¡Avista de pasión! ¡Para que no te equivoques! ¡O sea, mira! ¡Abajito tú, abajito yo, abajito tú, abajito yo, abajito tú, 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 tú! ¡Chiquita linda! ¡Porque no paramos, yo no hablaré! ¡Claro que sí! ¡Sentimos! ¡Rotendo más frontera! Una linda rosita eres ¡Ije! ¡Ahora! Carita encantadora tienes tú ¡Tenemos suerte! Por tu hermosura, belleza, platita ¡Lo único, único! Loco, loquito, me tienes, mi vida ¡Fuerte, fuerte! Toda la noche sueño contigo ¡Ahora sí, fuerte! Acariciando, besando tu cuerpo ¡No te vayas ni lo pienses, dejadme! Si eres mi prima, el jamón, mi vida ¡Ahora! ¿Quién más borracho que yo? ¿Quién? ¿Quién más topalmas que yo? ¿Quién? ¿Quién más borracho que yo? ¿Quién más borracho que yo? ¡Florencio, nada más, yo no! ¡Eso está tú, eh! ¡Ahora! Para la gente maravillosa de... ¡Del Perú! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Argentina! ¡Y toda Bolivia! ¡Supacérica! ¡Siempre para ustedes! ¡Alisma! ¡Alisma de pasión! ¡O te molesta! ¡Los únicos! ¡Incompagables! ¡El grupo más completo! ¡Ahora! ¡Con finalidad rosita eres tú! ¡Díjelo! ¡Ahora! ¡Carita encantadora tienes tú! ¡Fuerte! Por tu hermoso la belleza platina... ¡Loco, loco, loquito! ¡Los borrachos! ¡Uma y muy uspa! ¡Uma y muy uspa! ¡Uma y muy uspa! ¡Uma y muy uspa! ¡Señe que lo eriza! ¡Así lo dice Bolivia! ¡En quechua! ¡Tomando! ¡La chichita! ¡El rico maravilloso! ¡Ahora! ¡De escucho! ¡Acucho! ¡De escucho! ¡Acucho! ¡De escucho! ¡Acucho! ¡Sabrosino! ¡Ay, qué ritmo! ¡Sabrosísimo! ¡Ahora vamos a cantar! ¡Señoras y señores! ¡Para ustedes esta canción! ¡Dice! ¡Con finalidad rosita eres tú! ¡Cántalo, cántalo! ¡Tu carita encantadora tienes tú! ¡Solo tú! ¡O tu hermosa belleza, flaquita! ¡Oye, Juanita! ¡Loco, loquito, me tienes, baby! ¡Para chiquita, flaquita, sí o no! ¡Sí! ¡Toda la noche sueño contigo! ¡Sí! ¡Acariciendo, besando tu cuerpo! ¡Sando más fuerte! ¡No te vayas ni lo pienses dejarme! ¡No, no, 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 mi amor! ¡Si eres mi prima, es amor, mi vida! ¡Ahora seguimos el camino de los triunfalores! ¡Sí o no, Blavi! ¡Claro que sí, pájaro rojo! ¡Ahora cómo se mueve la gente de Bolivia! ¡Con este ritmo que te va a encantar! ¡Que te va a gustar! ¡Ahora! ¡Vacílate, flaquita, vacílate, chiquita ¡Vacílate, flaquita, vacílate, chiquita ¡Vacílate, flaquita! ¡Qué rico! ¡Ahora como te sirven! ¡No, suco y mi niñacha! ¡No, suco y mamacha! ¡No, suco y mi niñacha! ¡No, suco y mamacha! ¡No, suco y mi amor! ¡Aquí está, Brotito! No, 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 no.